¡Muy buenas de nuevo chicos y chicas! Welcome to Magic World. Vamos a seguir. ¿Qué estuvimos haciendo el otro día? El otro día, si os recordáis, estuvimos buscando lo que viene siendo los dos fragmentos. El fragmento de aire y el fragmento de fuego. Cosa que el de fuego me estaba costando bastante encontrar. Tenemos seis diamantes, vamos a hacernos un piquito. ¿Tengo palos? Sí, tengo dos palos y me voy a hacer ya directamente una espada. Vamos a hacer también la espada directo porque nos va a venir bien. Y de esta manera también podremos dejar una reserva aquí en casa. Pico y espada. Vale. Dejaremos una reserva de armas en casa por si acaso. A ver este pico. O sea, no creo que la necesite tampoco ahora la espada aquí. Vale. Tengo comida, tengo chuleta. Esta chuleta me la llevo. ¿Qué más tengo? Vale. Esto ya son materiales. Los depositaremos aquí. Los depositaremos aquí. Fuera. 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 No, la mena no, la mena no va aquí. Esto aquí y esto aquí. Vale. Y las menas iban aquí, ¿no? Aquí va la madera. Una cosa que tengo aquí pero me la llevaré por si acaso. Fuera. 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 Todo fuera. Vale. Todo el ganadito. Este filete crudo lo dejaremos aquí. No tengo pan así que... No hay mayor problema. El papelajo este lo dejare aquí también. No, el papelajo este lo dejaremos en el otro. ¿Te acuerdas? De aire, vale. Necesito uno de aire. Así que lo dejaremos. Pero... Ya con todo, cogemos uno. Es el que nos piden. Así lo tenemos ya preparadito. Aquí... Así, mira. Tengo más. Otra vez. Tengo los cofres y no sé ni que tengo en ellos. Vale. La pala creo que... Bueno, la podemos dejar aquí de momento. Y esto es lo que voy a dejar aquí. Vale. Aquí. Aquí, vale. Lo que voy a hacer, va a ser quitar la maldita música porque me está poniendo la cabeza como... Sí, de este fondo. Me gusta sentirla pero no tampoco tan fuerte. Y, chicos, chicas. Lo que vamos a hacer ahora es... Buscar una... Cueva. Que no tenga ángeles, si puede ser. Por favor. Voy a coger y voy a ir en línea recta. Y la primera cueva que veamos... Nos metemos. ¿Esto es una cueva? No, eso no es una cueva. Con este pan llegaremos, ¿no? Sí, porque teníamos aún... Un poco de... De carne, así que... Irá más bien. Lo que sí que tengo que hacer, cuando escuchemos un ruido, Como, por ejemplo, el del bicho este. El del ángel que no se teleporta. Pues hacer un punto, un waypoint. Y luego ya nos podríamos teleportar ahí. Pero claro. No lo pienso. Cuando pasa. Cuando estamos ahí. Porque no me acuerdo nunca de que ese maldito ángel nos teleporta. Si en algún momento veis que... Bueno. Si en algún momento veis que... Me traen hoy la pantalla nueva. La pantalla y... No pasa nada. La pantalla y la webcam nueva. Entonces puede ser que en cualquier momento se corte el vídeo. Vale. Y no os preocupéis que sigue después. Ahí es donde estuve cogiendo el diamantum. Y... Pues sí. Así que aquí he estado. Las montañas esas tenían fuego o algo. Vamos a ver. Lo que sí que no he ido es para ahí. Vale. Pues nos vamos donde no he ido. Tío. Qué rápido se me ha acabado la comida, ¿no? Creo que... Sería buena idea. Coger un poco de tinta por si acaso. Porque luego sabéis que... Normalmente los calamares luego cuando los buscas ya no los encuentras. Entonces vamos a coger un poquito de tinta ya. Siempre nos venda bien. Creo que luego... Para una de las mesas del mod necesito... Necesito tinta para hacer una especie de mesa o algo así. Así que... Ya me cae el micro. No bastaremos un episodio entero otra vez a... A buscar la bonita mierda. Si me cae el micro. Si me cae el micro. Vale. Ya está. No pasa nada. Pollos más feos, tío. Mirad qué maldita cara tiene el pollo este. Está como... Kill me please. Kill me please. Se que dije que subiría más variedad. Lo que pasa es que ahora mismo, como estoy esperando la tele nueva, como os digo... Pues... No juego lo que viene siendo Play. Por eso tenéis tanto... Tanto Minecraft y tanto... Bueno, tanto Geometry Dash. Solo he subido dos vídeos y... Y poco más. Estoy subiendo... Ahora mismo se está subiendo también a Gareo. El primer episodio. Que la verdad es que me ha gustado bastante. Pero en cuanto tenga la tele que es hoy. Es inminente. Ya pone que está en reparto. Pues... Volveré a... A grabar. A lo que viene siendo... Dishonored y Bioshock. Porque como sabéis que he empezado a trabajar pues... No me queda mucho tiempo. Y no tengo tiempo para estar montando y desmontando la tele de... Del dormitorio para grabarlo. Así que... De momento hago esto. Y... A partir de mañana diría yo. No quiero... No quiero tampoco... Mojarme. Digo mojarme y me caigo al agua. Ya estás mojado. Vale. Pues lo he dicho. ¿Esto es una cueva? Sí. Nena, es una cueva. La pregunta es... ¿A dónde llegan a esta cueva? Bueno, pues... Parece que tiene buena pinta, ¿no? Vamos hacia abajo. Tiene buena pinta. Aún no tiene buena pinta. Sí. De momento tiene muy buena pinta. A ver. Vamos a ir por aquí. Ya se escucha al ángel. Ostras. ¿Se escucha al maldito ángel? Tengo que tener cuidado hacia dónde me acerco que está por aquí el bastardo. Está por aquí, eh. Así que... No, por aquí no hay nada. Vale. Perfecto. Perfectísimo. No hay nada más. Hostia, hay ángel. No sé para qué servirá el ángel. Pero... Hay que cogerlo por ti. Hay que cogerlo todo del ángel. Esa es blanca. Esa es blanca. Esto es hierro. Parece, chicos, toca otro episodio de minería hoy porque veo venir que no voy a conseguirlo. Porque la de fuego es que la verdad es que hemos conseguido todas menos la de fuego. Y si me hacen tanto extraño, no vaya a ser que no se consigan de esta manera. Vale, creo que sí, ¿no? ¿Y esto? Fragmento de orden. Vale. Hemos encontrado uno nuevo. Uno nuevo que no había visto hasta ahora. Ah, sí, ¿no? No me acuerdo. Vale, por aquí no hay más paso. Pero se oyen zombis por aquí. Se oyen zombis así que seguramente sí. Si miro hacia arriba... Por aquí. Tiene que haber algo. Mirad, aquí. Creo que es aquí. ¿Ves que hay como una subida? Hay otra subida aquí. No lo había visto. Pues por donde he venido. No, no es por donde he venido. ¿Cómo demonios no he visto yo este subido? Pues... No lo hemos visto, pero lo subimos ahora. ¿En serio? ¿En serio no hay nada? No hay nada, tío. ¡Qué asco de cueva! ¡Qué asco de maldita cueva! Ah, no era esta. Esta se iba hacia otro lado. ¿Vale? ¿Piedras? ¿Piedras? ¿Y esto se queda aquí muerto? Madre mía. ¡Uy! Se muere aquí. Así que nada. Carbón tenemos de momento, así que no lo voy a coger. No vamos a perder el tiempo. Aquí también he ido. Aquí también he ido que no había nada. Pues es que tenemos que subir. No hay nada. Pues buscaremos más minas naturales. Porque si tenemos que ponernos a cavar como desgraciados, me parece que no acabamos nunca. Vale. Eso debería meterlo en el horno porque... ¿Qué me estás contando? No va a estar. Vale. Eso lo meteremos en el horno porque una vez que no se quede. Así que... Se ha hecho una noche, ¿no? Vale. Tengo una espada y... 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 Y cojo la... Basura esa de pico. Vale, hombre. ¿Qué me ha dado? Cerebro. Cerebro de... Esqueleto. Un poco contradictorio, diría yo, ¿no? Un esqueleto se supone que no puede tener un cerebel. Venga. Venga, avanza. Fuera agua. Agarra algo aquí. Parece que baja. Por favor, dime que hay algo interesante aquí al fondo. No. No puede ser, tío. Que asco de mina. Vamos a investigar esto. A ver, no lo investiga. Ese es lo más investigado. Esto también. Menos de... He dormido y esto me ha dado, ¿eh? Uno. Vale. Parece que estamos aquí. Vamos a picar. Fueras de noche. Es que estamos casi casi en la salida. Así viven los malditos zombies como vienen. Creo que vamos a tener un día bastante duro hoy. ¿Y eso? Es como... La muerte de bicho. Esa es su... Es... Odo. La muerte más rápida ha tenido ese señor, ¿no? ¿Y eso? ¿Y eso qué es? ¡Ja! ¡Ja! Creo que hemos descubierto algo interesante. Vamos a seguir directamente hacia... ¡Quiripencios, no! ¡Quiripencios, no, por favor! No sé, mira, otra mina. Otra mina. Pero quiero ver qué hay ahí... Quiero ver qué maldita mente es eso. Porque parece bastante interesante. Aquí tenemos un tótem. Está aquí arriba, ¿verdad? Es que no veo nada. La oscuridad de esto. Con la maldita oscuridad no veo nada. Sí, mira, está aquí, está aquí, está aquí. ¡Wow, qué guapo, tío! Seguramente palmen. ¿Cómo explota este creeper? Seguramente la palme. Pero, chicos, vamos a probarlo. Y ya está. Esto es todo. ¿Y ya? Vale, manches. Pensaba que habría algo interesante, ¿no? ¿Hay algo aquí debajo? ¿No? No hay nada. Ah, qué primero. Vale, pues vamos a la cueva que había que llevar. Pensaba que habría algo interesante, pero... Parece ser que... No es absolutamente nada. La cueva que estaba al lado del tótem, ¿verdad? ¿Qué pasa? No hay nada. No hay nada. ¿Había de al lado del tótem? Estaba por aquí. No sé que estaba por aquí. No se preocupe, ya se la encontraremos. La encontraremos. Quizás este día sería mucho mejor que la entraba de al tótem. Tiene que estar por aquí. Y está aquí, sí. Cierre WTF Es que son aldeanos, soy super asesino Soy super asesino, me siento hasta mal Venga, afuera Ahora, vale Creo que abrimos el truquito de La montucha Chus, tomas dado, bastardo WTF ¿Y esta oreja, tío? Vale, aquí parece ser que sí, parece ser que esto ya es un poquito más serio A ver Necesito la maldita piedra esta de fuego, tío ¿Cómo puede ser que no tengamos... ¿Está todo para esto? ¿Todo para eso, maldita sea? ¿Cómo puede ser que no tengamos una maldita piedra de fuego? Es lo único que falta, tío Es que el resto está lleno Yo creo que Seguramente Este vas abajo Tiene que estar cerca de la lava, digo yo No sé, es una observación así mía Quiero que vaya con el carbón Porque vamos a tener que cocinar la carne en breve Estoy viendo ya O sea, me quedan 10 trocitos O sea, nunca conseguí una maldita El pedernal fuera Ya, va a acabar No fastidies, tío No puede ser, tío No puede ser, tío No puede ser que sean tan asquerosas las malditas cuevas de estas No puede ser que sean tan asquerosas las malditas cuevas de estas ¿Por qué no es más fácil? Cua fuera ¿Cómo puede ser que las cuevas sean esta mazocia? Bueno Comamos antes de salir Que las vamos a pillar, seguro que si no comemos Vamos por aquí Los aldeanos también están... Bueno, los aldeanos, los hombres estos, como se llaman, también están medidos Supongo Sí, porque van muriendo Sí Sí, creo que me han apelado más de una vez Los arqueros no tienen Me dan mucha rabia los bandidos arqueros Uy, se está haciendo de día, perfecto Perfecto, se está haciendo de día Perfecto, se está haciendo de día Creo que voy a pillar por culpa de este maldito arquero Estoy empujando Empujame, empujame algo lejos Estoy empujando Ya venían ahí unos cuantos Se quedó aquí ya fijo Ponte que he reaccionado Y mi privilegiadamente ha dicho Vamos... ¿Y esto? What the fuck es esto, tío? ¿Por qué huyes? Ven aquí ¡Huyen de mí! ¡Huyen de mí! ¡Huyen de mí, tío! Si tendría que huir yo de ellos Con el flofeo que son ¿Qué hagan de su padre? No tengo ni maldita idea de dónde estoy yendo Voy a tener que poner waypoints pero urgentes Estoy viendo... Ah, es una montaña Lo que se hace para encontrar una maldita cueva Y no ponerte a acabar Como un tonto tú solo ahí ¿Este idioma qué es? Bueno, al menos tenemos un poco de exploración en este episodio, ¿no? Vale, nuestro destino está ahí abajo Pero vamos a ver esta estructura Estos son antiguos civilizaciones Esto... Esto es como Marte Yo creo que en Marte había vida Y cuando... Cuando la atmósfera de Marte petó Vinieron todos a la Tierra Voy a llamarme ahí fantasioso pero... Es una de mis teorías Vamos a saltar al agua De fuego, por Dios, dame de fuego Y uno de Tierra Repito, ya sé que me lo dejo todo a veces pero... Voy a lo que voy, la verdad Esto es... Polmones ¿Para qué quiero yo? Polmones Ya lo tenemos de momento... No puede ser, tío No puede maldita mente ser... Esto... A ver... Bueno, pues... Hacia arriba se ha dicho Vamos a seguir explorando Vamos a ver... Que tiene esto de... Este bioma Que no lo había visto en mi vida A ver... Sí, creo que sí lo había visto en alguna serie Pero... Es como un desierto, ¿no? Hay un tótem... Bueno... Ese tótem... Ya lo hemos visto en unos cuantos de estos... Y no... No había... Ah, sí... Mira, hay un horno Hay un horno... Vamos a aprovechar y vamos a hacer un poco de carne Vamos a cocinar un poquito de carne Estas están cocinadas ya... ¿Dónde están? Aquí... Vamos a aprovechar... Venga... Cocínate... Si no tenemos que hacer un horno, ¿ves? Y a ver... ¿Hay algo o no? No se ve que haya gran cosa por aquí Ah, mira... Ahí hay algo por ahí, sí ¿Dónde estoy yo? Porque estoy lejos Tengo que ir... Hacia la... Derecha... Hacia ahí, ¿verdad? Sí... Tengo que ir hacia ahí ¡Oh, mira! Ahí hay otra cosa ¿Dónde se ha hecho? Vale, suficiente Suficiente para sobrevivir un pequeño periodo de tiempo Bueno, el pan nos ha durado seis episodios Así que... No está nada, pero nada mal Tomáis... ¡Mierda! Que se ha pegado... Me han crujido los tobillos y... Vamos a ver esto... ¿Qué demonios ves? Me voy a acercar, seguramente no hay nada Porque... Por lo que he visto en todos los totels que he encontrado no hay nada O como mucho hay un spam de... De arañas... No, este totel... ¿Eso es... eso es tiernante? ¿Eso es tiernante, tío? O sea, llámame loco, eh... Pero... Vamos a probarlo Llámame loco, pero... Yo quiero probarlo Es lana... Me queda con tu padre Es maldita lana Vale... Vamos por saco toda la gana... Podéis quedar todo conmigo... Otra prueba... Es que no me fío de bajar... Porque seguro que no hay nada... Pero... Si no bajo ya... ¿Y qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Sabes? Vamos por saco... Vamos a investigar aquello de ahí... Y dejaré pasar el episodio ya... Porque creo que tendré que hacerlo al final fuera de cámara... Esto es imposible... O sea, como es lo que queda viable... Tengo que ir hacia ahí... Mira... Otra... Otra estructura aquí... Otra maldita estructura aquí... Otra maldita estructura aquí... Heyy, voy a probarlo malditos palmas, pero sí... No vale me para nada esta vez el tour... ¿Eso será algo? Pero ahí arriba hay diamante. No sé yo si se me sale tampoco cuenta subir hasta ahí arriba para coger uno de diamante. Es un poco chorrada eso. ¿Y esto? ¿Esto será con solución? No, es esto de aquí. Es una maldita granja, tío. Pero eso tiene una forma muy extraña. Cabeza de... A ver, ¿cuál era tú? Tú por aquí dentro. Ah, ya está. No había muchas más cosas, mira. Qué pérdida de tiempo hemos hecho ahí, macho. Una calabaza... No hay nada, no hay nada, tío. Quiero una cueva. Quiero una maldita cueva. Me estoy hasta aburriendo de buscar las cuevas. Quizás vamos a tener que hacer al final una galería en casa y... A no ser que... ¿Cómo se llama? Fragmento de fuego. A no ser que... Esto se cree de alguna manera, ¿sabes? Piedra imbuida del fuego. No, parece ser que no se puede crear esto. Hay que... Hay que... Hay que sacarlo, manualmente. No se craftea. Yo pensaba que a lo mejor se podía craftear o algo, pero por lo que veo no. ¿Qué hay? Es como un bosque aquí. Vamos a subir. Tengo que llegar algún día arriba. Ahora... Me queda poquito. Ya va... Mira cómo suena un marido de Claudio. Hay como un bosque aquí. ¿Ya está? Ahora lo vamos a encontrar en algún cofre, estaría bien encontrarlo en este cofre, pero no puede ser, tenemos un pan más, no pueden dar un trozo de fútbol ahí fuera, y este bioma también es diferente, es que hay cosas que no he visto, yo supongo que el Minecraft original tiene cositas que quizás el otro no tenga, no lo sé, es una afirmación así un poco mía, especial. En verdad podría hacer otro desafío, pero es que me gustaría hacerlo por orden para seguir viendo lo que va pasando, ¿no? No sé si opináis lo mismo, si queréis que vaya haciendo de otra manera me lo podéis decir en la caja de comentarios, ahí hay otro monito de esos, estoy muy lejos de casa, espera, hay algo ahí, ¿es esmeralda o es divante? Espérate, hay un orbe aquí, el que necesito es la varita, necesito la varita tío, sigáis esperando ahí, ahí hay un maldito orbe aquí, ahí está aquí, no duele ahora. Me haría faltar lo que es la varita, creo yo, para succionarlo, y tener el poder en la varita. Bueno, eso lo sé, porque lo vi en la serie de... en la serie de... en la serie de... en la serie de los libros de la varita. Bueno, podemos hacer más pan Podremos hacer pan aquí A piñón otra vez Comida no nos va a faltar en la vida Pues nada chicos y chicas Rompiendo esta caca Me despido Espero ya en el próximo episodio encontrarlo Si no ya si que voy a hacerlo fuera de cámara Porque esto se está haciendo Incluso un poquito pesado Quizás la búsqueda esa Una búsqueda sin sentido De un fragmento de fuego Lo que pasa es que es eso Me gustaría hacerlo todo Grabarlo todo Pero bueno Ya sabéis que en ocasiones No se puede Así que Así que nada Si hay algo por aquí Absolutamente nada Esto es como el maldito yermo de Fallow Fallow 4 Pues vale chicos y chicas Un abrazo muy fuerte Gracias una vez más por estar aquí Vosotros lo hacéis que este canal Chega adelante Ya sabéis que podéis comentarlo Suscribiros al canal Si no lo estáis también Esto que es Arcilla tinta de rojo Dejaros el pulgar arriba Sobre todo comentar Eso pues Ahora El juego un poquito más dinámico Y nada más que añadir Chicos y chicas Un abrazo muy fuerte Y nos vemos en la próxima Antes de que no llegue Corre Chao